La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, se permite informar a la comunidad en general y a la comunidad académica las actividades que viene haciendo en aras de garantizar la protección a la vida de nuestros estudiantes, docentes y funcionarios. Es por esto que desde el mes de febrero hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social para iniciar todo el proceso de caracterización, validación y cargue de la información en la plataforma PISIS que soportará entonces la información o los datos que deben ser registrados para efectivamente dar lugar a la priorización. Es prioridad de nosotros como universidad siempre brindar las herramientas y los espacios seguros para que nuestros docentes estudiantes puedan cumplir de la mejor manera con su proceso de formación académica. En ese sentido, desde la Universidad del Magdalena, a partir de la caracterización, nosotros estamos en ese proceso de entrega de información a través de las plataformas y de acuerdo al alineamiento de la Política Nacional del Plan Nacional de Vacunación para COVID-19 y de igual manera invitarlos a que conozcan un poco más del proceso. El Ministerio de Salud es el ente encargado de hacerle la respectiva asignación o priorización de las personas que deben ser vacunadas de acuerdo a la fase y de acuerdo a la etapa en la que se encuentren. Así como posteriormente, el agendamiento de citas va a ser potestad de la entidad prestadora de servicios de salud. La universidad en ese caso solo se encargará de hacer la postulación y luego la validación de la información la harán otras entidades competentes para este tema. Es importante comentarles que desde la Facultad de Ciencias de la Salud, nuestros estudiantes que se encuentran en este momento haciendo su internado rotatorio adscritos al programa de medicina, ya se encuentran vacunados de acuerdo pues a la etapa en la que ellos se encuentran dentro del plan nacional. Asimismo, queremos contarles cómo desde la Facultad de Ciencias de la Salud y con el apoyo de la alta dirección de nuestra Universidad del Magdalena, hemos logrado generar esos ambientes seguros para todos nuestros funcionarios, profesores y estudiantes a través de la entrega de elementos de protección personal, garantizando todos los procesos de bioseguridad y esto fortalecido con los procesos de cualificación en este tema para que nuestra población estudiantil, nuestra población docente, tenga menos riesgo de enfermar o morir por esta enfermedad que hoy nos está afectando a toda la comunidad. Invitamos también a que nuestros estudiantes, nuestros profesores, hagan la revisión de su información en el Sistema de Seguridad Social en Salud para efectos de que una vez sean priorizados por el Ministerio Nacional de Salud, lógicamente pues no haya ningún inconveniente al momento de registrar su información y de encontrarse en qué etapa ha sido designada. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se viene trabajando fuertemente a través de los diferentes órganos colegiados, revisando todas las condiciones epidemiológicas para el retorno progresivo al componente práctico clínico que aún estamos desarrollando y que en este momento por las condiciones epidemiológicas nos llevan a detenerlos un momento y establecer que la prioridad número uno es nuestra vida y la vida de nuestras familias. Por tal razón, en este momento seguimos analizando desde un contexto epidemiológico la evolución de COVID-19 y con base en ello ir generando planes, programas o estrategias que den respuesta a la necesidad sentida de la población estudiantil, de la población docente y de toda nuestra comunidad académica. Los invitamos entonces a seguirse cuidando, a seguir protegiendo la vida de ustedes y la vida de toda su familia. Muchas gracias.